CaproCast es una tecnología para la fabricación de materiales compuestos termoplásticos mediante un moldeo por inyección de RTM. Los materiales obtenidos mediante la tecnología CaproCast son sostenibles, de bajo coste y con buenas propiedades mecánicas. Un sector de aplicación para la tecnología CaproCast es el de automoción, ya que uno de sus retos principales es el aligeramiento. Los materiales compuestos en general son una solución para dar este aligeramiento a los vehículos, pero solo los materiales compuestos termoplásticos son sostenibles y además de ciclo de producción corto, que es otro de los retos que necesita el sector de automoción. Además, la tecnología de CaproCast añade una tercera ventaja, que es el bajo coste de las materias primas. Además del sector de automoción, esta tecnología se puede aplicar tanto en el sector deporte como el sector de construcción y en el sector de la máquina herramienta. Existen otras tecnologías similares a la tecnología CaproCast con las cuales se pueden fabricar también materiales compuestos termoplásticos con matriz de poliamida. Sin embargo, nuestra tecnología tiene una gran ventaja, que es su gran versatilidad y el alargamiento de la vida de las materias primas durante el procesado. Con esta tecnología podemos fabricar diferentes componentes del vehículo, por ejemplo, vigas estructurales del chasis, parachoques, el brazo de suspensión o un refuerzo anti-intrusión para la puerta. Todas ellas son piezas estructurales del vehículo y además son un 40% más ligeras que su homóloga en metal. Por último, no podemos olvidar la gran ventaja ecológica de esta tecnología, la reciclabilidad de los materiales, que reducirá el residuo a final de vida útil de los vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!